Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos sean todos ustedes a la audiencia número 19 de nuestros 173 periodos de sesiones que lleva por título Procesos de Reincorporación Colectiva en el Acuerdo de Paz en Colombia. Esta audiencia ha sido solicitada por la Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos y el DIH del Oriente y Centro de Colombia y el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. Agradecemos aquí la presencia de los solicitantes y agradecemos también aquí la alta representación del ilustre Estado de Colombia para esta audiencia. Déjenme presentar en primer lugar a mis colegas que me acompañan en esta mesa. En primer lugar al comisionado Francisco Eguiguren, quien es relator para Colombia. Y relator también para Defensoras y Defensores de Derechos Humanos. También está con nosotros la comisionada Margaret May McColley, quien es la relatora para mujeres afrodescendientes y no discriminación. Y está también con nosotros la comisionada Antonia Urrejola, quien entre varias de sus responsabilidades es relatora para pueblos indígenas. Yo soy un servidor de ustedes, Joel Hernández, primer vicepresidente de la comisión, y en ese carácter tengo el alto honor de presidir esta reunión. Permítanme explicar la metodología, que es de todos conocida, pero vale la pena tenerla presente. Seguramente, tendrán los solicitantes 15 minutos para su presentación, inmediatamente después el Estado tendrá 15 minutos para que posteriormente la comisión formule comentarios, observaciones, y luego el tiempo restante se dividirá entre las dos partes, primero solicitantes y luego el Estado, para concluir después ya con un cierre por parte de la comisión. A medida que vayamos agotando el tiempo, iré poniendo estas banderas, cuando las ponga en forma vertical, el tiempo se terminó y les rogaría que concluyamos. Todo esto con el ánimo de poder usar eficientemente la hora que tenemos a nuestra disposición. Sin más preámbulo, tiene la palabra los solicitantes hasta por 15 minutos. Gracias. Muy buenos días, muchas gracias, excelentísimos comisionados y comisionadas y representantes del Gobierno Nacional. Las organizaciones solicitantes, el día de ayer radicamos un documento con más de 300 observaciones sobre lo que ha sido el proceso de reincorporación en Colombia en el marco de la implementación del Acuerdo de Paz. Allí están varias de las recordaciones sobre las obligaciones estatales contenidas en la Convención Interamericana, las falencias y vacíos y la falta de diligencia por parte del Estado colombiano en el proceso de reincorporación económica y social, las dificultades y obstáculos, estigmatización permanente en el proceso de reincorporación política, las graves violaciones al derecho a la vida, la falta de garantías jurídicas para la población signataria del acuerdo final y, finalmente, un acápice petitorio ante la Comisión que se desglosea en medidas que consideramos urgentes para frenar el panorama que se presenta. Antes de iniciar nuestra intervención, queremos poner de conocimiento en la Honorable Comisión que el abogado defensor de derechos humanos, Diego Martínez, integrante de una de las organizaciones solicitantes, fue impedido sin razón alguna el ingreso a este país, impidiendo su participación en esta audiencia, situación que la demandamos de sus buenos oficios para garantizar que los defensores de derechos humanos sigan cumpliendo con su labor de defender la paz y los derechos humanos en nuestro país. Por otra parte, denunciamos el asesinato del día de ayer en el municipio de Calopto, en el departamento del Cauca, de uno de los firmantes del Acuerdo de Paz, Carlos Celimo Inter Conde. Más de 150 asesinatos contra firmantes del acuerdo en proceso de reincorporación hoy ocurren en Colombia. Obligaciones estatales. La Corte Interamericana ha establecido que la responsabilidad internacional del Estado se fundamenta en actos u omisiones de cualquier poder u órgano de este, independientemente de su jerarquía, que violen la Convención Americana. En virtud de este principio se derivan obligaciones, respecto y garantía en materia de protección de los derechos humanos en cabeza de los Estados partes, así como la adopción de disposiciones en derecho interno que implementen los derechos contenidos en dicha Convención. En este presente caso se pretende poner de conocimiento de la Comisión Interamericana la violación sistemática de derechos humanos por parte del Estado colombiano en contra de guerrilleros firmantes del Acuerdo de Paz y Liderazgos Sociales que promueven la implementación de los acuerdos firmados por el Estado colombiano y la guerrilla de las FAREP el 26 de septiembre de 2016. La Corte Interamericana ha señalado que de acuerdo con el artículo 1 de la Convención los Estados están obligados a respetar y garantizar los derechos reconocidos en ella. La responsabilidad internacional del Estado se funda en actos u omisiones de cualquier poder u órgano de este, independientemente de su jerarquía, que violen la Convención Americana. En cuanto al deber de respeto, la Corte ha sostenido que la primera obligación asumida por el Estado en los términos del citado artículo es la de respetar los derechos y libertades reconocidos en la Convención. En este sentido, el Gobierno Nacional, en el cabeza del presidente de la República, asumió como jefe de Estado su posición de garante frente a la implementación del Acuerdo de Paz. Esta posición de garante exige como mínimo la implementación de medidas adecuadas que hagan efectivo los derechos protegidos en el acuerdo con fin de salvaguardar la vida física y las condiciones dignas de la población en proceso de reincorporación. En este caso, el Estado impide la adopción de normas políticas y políticas públicas y cualquier clase de medida las cuales tiene la obligación de dictar de acuerdo al artículo 2 y según lo establecido en las opiniones consultivas número 13 y 14 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El acuerdo final, en el numeral 3.2, consideró que para la construcción de una paz estable y duradera se requiere la reincorporación colectiva y efectiva de las FAREP a la vida social y económica y política del país. En este sentido, la reincorporación es el mecanismo para el proceso de normalización de las antiguas FAREP a la vida civil, diferenciándose de los esquemas de reinserción y reintegración que hasta el momento había utilizado el gobierno, principalmente en el contexto de la confrontación armada y la desmovilización. De esta manera, el proceso de reincorporación económica y social sin desconocer los derechos y libertades individuales plantea ejes centrales para su desarrollo, el colectivo y el comunitario. El primero recoge los acumulados del proceso organizativo de los exguerrilleros y exguerrilleras para potencializar su tránsito a la vida legal y el segundo tiene por objeto la extensión de los planes y programas sociales a comunidades, transformando sus condiciones y promoviendo la presencia de la institucionalidad en los territorios históricamente afectados por el conflicto. Por lo anterior, la reincorporación colectiva y comunitaria es en Colombia un nuevo modelo que va más allá del reconocimiento y garantía de los derechos individuales a los firmantes del acuerdo de la AMANA con la aplicación integral de otros puntos del acuerdo final. Previamente al proceso de reincorporación integral y dando cumplimiento a los compromisos adquiridos, las FAREP hicieron el proceso de dejación de armas siguiendo los protocolos definidos, el cual finalizó en su totalidad el 22 de septiembre de 2017, incluyendo la inhabilitación del armamento recolectado en las zonas veredales transitorias de normalización y puntos transitorios de normalización. A la fecha se tienen más de 13.063 personas activas en el proceso de reincorporación, de las cuales 2.982 son mujeres y 10.081 son hombres. Este hecho marca un precedente a nivel nacional e internacional en proceso de paz dada la efectividad y el cumplimiento frente al proceso de dejación de armas. El numeral 3.2.2 del acuerdo final creó el Consejo Nacional de Reincorporación, conformado por dos miembros del gobierno y dos miembros de las FAREP, asignándole tres funciones de definir actividades y establecer cronograma, adelantar seguimiento al proceso de reincorporación. Y asimismo creó los consejos territoriales de reincorporación constituidos paritariamente. Actualmente, el componente FAREP del Consejo Nacional de Reincorporación registra 72 nuevas áreas de reincorporación, tanto urbanas como rurales, 24 TCRs existentes. La reincorporación colectiva desde su carácter integral busca regenerar institucionalidad en los territorios donde el Estado no ha tenido presencia para garantizar los procesos de restablecimiento de derechos y las transformaciones requeridas de cara a la inclusión social. El acuerdo desde su integralidad contempla una arquitectura institucional orientada a fortalecer el andamiaje democrático en los territorios, desde el ejercicio participativo de las comunidades en su diversidad, haciendo gran énfasis en la participación de las víctimas. Por ello, para cumplir con la esencia del acuerdo en su implementación, el gobierno debe garantizar el funcionamiento efectivo de todas las instancias que impulsan cada uno de los puntos acordados. El actual gobierno se ha venido evidenciando un proceso de desinstitucionalización del acuerdo. La Alta Consejería para la Estabilización y la Consolidación tiene un enfoque del posconflicto centrado en la seguridad y defensa que afecta el enfoque de la reincorporación colectiva, el cual trasciende la perspectiva de las políticas públicas contra insurgentes de desarme, desmovilización y reintegración que desdibuja el sentido colectivo, integral, transformador y comunitario de la reincorporación. Parte de esta desinstitucionalización se refleja en la desfinanciación de las instancias y el robustecimiento de programas que se distancian del acuerdo. También la creación de una institucionalidad paralela a la establecida en el acuerdo que excluye a la sociedad civil y al componente FARC, firmante directo del acuerdo y responsable en la toma de decisiones. Falta de convocatoria a la asistencia y participación efectiva, el desconocimiento de normas derivadas de lo pactado, omisión en los compromisos cobijados en documentos clave como el plan marco de implementación, creación de instrumentos y mecanismos paralelos que desconocen la naturaleza del acuerdo. Disminución de producción normativa e instrumentos jurídicos que permitan avanzar en la reglamentación de lo pactado. La producción normativa carece de un reglamento que facilite su implementación. En el marco del CNR es fundamental preservar todas las funciones y reconocer la naturaleza de la instancia para el desarrollo concertado de la reincorporación y la articulación y coordinación institucional. El actual gobierno tiende a actuar por la ruta unilateral, desconociendo los procedimientos legales establecidos en los decretos de reincorporación. Las garantías para una reincorporación económica y social sostenible fueron establecidas en el acuerdo final, compuestas por la renta básica, la asignación única de normalización, seguridad social, planes o programas sociales, pedagogía para la paz. A pesar de que el gobierno nacional ha proporcionado algunos de los beneficios económicos y recientemente ha extendido la temporalidad de la renta básica, continúa pendiente la construcción de planes o programas los cuales contribuyen a la garantía de los derechos colectivos más allá del proceso proporcionado individualmente. Por ahora, la reincorporación no tiene un horizonte claro dentro de la planeación estatal más allá de los beneficios económicos previamente descritos, pues el Plan Nacional de Desarrollo señaló como única meta en materia de reincorporación un porcentaje de excombatientes con estado de avance en reincorporación del 50%. En cumplimiento del proceso de reincorporación para los menores de edad que han salido de los que salieron de los entonces campamentos de la FAREP y los compromisos adquiridos en el comunicado 70, se generaron las condiciones para iniciar el proceso de salida de los menores de los campamentos que bajo el principio de voluntariedad aceptasen acogerse a la oferta institucional. Es de destacar que este proceso inició como un gesto humanitario unilateral de la FAREP, desde donde se desarrollaron todas las gestiones operativas y logísticas para garantizar inicialmente la salida de 13 menores como una primera fase exploratoria. Posteriormente se generaron todas las condiciones para las salidas de 124 menores, quedaron bajo la protección de las entidades competentes. Con la instalación del Consejo Nacional de Reincorporación se desarrolla el proceso de trabajo concentrado entre el gobierno y la FAREP a partir de la instalación de una mesa técnica en el marco del CNR que contribuyó al diseño y dinamización de la estructura operativa del programa Camino Diferencial de Vida, cuyo objetivo era garantizar que todos los menores de 18 años que salgan de la FAREP cuenten con herramientas necesarias para la reconstrucción y consolidación de sus proyectos de vida en el marco del restablecimiento pleno de sus derechos. Actualmente de los 124 menores vinculados al programa 120 son mayores de edad, de los cuales ocho mayores continúan en medidas de protección por parte del Instituto de Bienestar Familiar, 111 están en proceso de reincorporación y uno ha fallecido. Dado que la mayoría de los menores se encuentran en la etapa de reincorporación a nivel institucional, se está en un proceso de transición administrativa de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos a la Agencia para la Reincorporación y la Normalización. Con el cambio de gobierno se establece una incertidumbre en relación a la formalización del programa Camino Diferencial de Vida para cumplir con las medidas diferenciales y la asignación presupuestal para su implementación con los ajustes en materia de seguridad. Tampoco se evidencian a nivel institucional las adecuaciones requeridas para el cumplimiento de los lineamientos del programa y garantizar sus objetivos e impactos. Derecho a la salud, si bien las personas en proceso de reincorporación se encuentran afiliadas en el 98% al sistema de salud, ello no implica el acceso directo y efectivo al derecho a la salud, ya que se encuentran con una serie de barreras para la atención respecto de la población que aún se encuentra en zona rural. La distancia y las condiciones de las carreteras o la ausencia de ellas es uno de los mayores factores, siendo el esquema de salud una solución que debe permanecer en los territorios y fortalecer la atención en estas zonas alejadas de los cascos urbanos. Respecto al tema de la discapacidad de adulto mayor y enfermedades de alto costo, se realizó la acción humanitaria del Comité Internacional de la Cruz Roja para la atención a las personas a las personas con discapacidad. Durante el año 2018 se visitaron los 22 espacios territoriales de capacitación y reincorporación y tres nuevas áreas de reincorporación. Se atendieron 161 personas, de las cuales fueron beneficiarias para la atención con próstesis y aditamentos, 121 de ellas. Hasta el momento constituye la única acción ejecutada para la atención de las y los guerrilleros que están en condición de discapacidad. Proyectos productivos, la reincorporación económica de los integrantes de la AFAR-EP se piensa estructuralmente para la generación de alternativas productivas, tanto colectivas como individuales, para la consolidación de fuentes de ingresos sostenibles en mediano y largo plazo y para el fortalecimiento de formas económicas colaborativas y solidarias. En esa línea, los exintegrantes de la AFAR-EP han encaminado sus esfuerzos para lograrlo de diferentes maneras. Por un lado, han desarrollado una serie de proyectos autogestionados ante la demora en el proceso de formulación, aprobación y desembolso de aquellos que son recursos del Estado, debido a la falta de formuladores que acompañen dicho proceso. Dichos proyectos han contado con el apoyo de diferentes actores, cooperación internacional, universidades, empresas privadas que han impulsado su sostenibilidad y mejoramiento. Se encuentran 180 proyectos de autogestión en sectores relacionados con servicios cultivos, ganadería, piscicultura, entre otros. Durante el gobierno de Iván Duque se han aprobado apenas 10 proyectos. El anterior gobierno había en sesiones del Consejo Nacional de Reincorporación aprobado 15, de los cuales, por solicitud el nuevo gobierno, fueron sometidos una vez más a revisión y posterior validación. Son 35 proyectos aprobados a 20 de septiembre de 2019, que vinculan a apenas 2.196 personas con recursos aprobados. Disculpe que lo interrumpa, necesita más tiempo para concluir. Ya están sobre el tiempo. Se lo concedo, le pido que sea breve y luego compensamos el tiempo. Perfecto. Me referiría a la situación de la seguridad física, situación que da cuenta de la violación de derechos humanos, que presenta picos de violencia al respecto. Es necesario mencionar que, de acuerdo a la información que ha producido quienes se encuentran en el proceso de recuperación, a fecha de hoy hay más de 150 asesinatos violentos después de la firma del acuerdo de paz, que más del 45 por ciento de ellos corresponde a lo que va corrido del gobierno de Iván Duque, lo cual ha soportado también la segunda misión y que estos hechos han ocurrido principalmente en los departamentos de Antioquia, Cauca, Nariño y Norte de Santander, situación que no solamente coincide en aquellos lugares que habían sido objeto de programas con enfoque territorial por parte de los compromisos del Estado, sino que son zonas que además han aumentado la presencia de grupos sucesores del paramilitarismo, pese a que también en ellos hay un alto despliegue de la fuerza pública y para nosotros es importante mencionar el caso de Dimar Torres, persona en proceso de reincorporación asesinado por integrantes de la fuerza pública en Norte de Santander, hecho que fue negado principalmente por el ministro de Defensa, Guillermo Botero, y que después fue probado ante las instancias judiciales, que dicho hecho tiene responsabilidad no solamente de quienes participaron en la realización del hecho criminal, sino de altos efectivos de la fuerza pública. Muchas gracias. Tiene ahora la palabra la representación del Estado, vamos a compensar el tiempo, tienen dos minutos adicionales a su disposición. Gracias. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a los comisionados. Mis respetos a los solicitantes. Muy buenos días, Andrea. Yo agradezco que nos hayan dado esta oportunidad para ratificar la decisión del Estado colombiano y en particular del presidente Iván Duque de honrar su palabra, de honrar la palabra del Estado colombiano y de implementar el acuerdo en su integralidad. Así lo manifestó ayer el presidente en la sesión plenaria de las Naciones Unidas y así lo hemos venido demostrando durante este año. Quiero, como consejero del presidente para la estabilización y la consolidación, poner lo que entendemos que es nuestra intervención en contexto. La intención del presidente Duque del Estado colombiano tiene que ver con la totalidad de los componentes del acuerdo. En la medida en que este se refiere solamente a la reintegración, voy a referirme puntualmente a este, no sin enfatizar que nuestra decisión es igual en todos los demás campos. Quiero en este tema, comisionados, llamar la atención respecto de dos puntos. Uno, la temporalidad. Este proceso de reincorporación en ningún país del mundo que haya tenido tantas garantías como el proceso colombiano, y el proceso colombiano es el que más garantías le ha dado a ningún grupo de excombatientes. Cuando nosotros llegamos al gobierno, estaba pensado para que se desmoronara en dos años y medio. Todo se iba a acabar en dos años y medio. Se iba a acabar la renta, se iba a acabar la salud, se iba a acabar la provisión de alimentos, se iba a acabar el apoyo financiero. El presidente Duque ha sido absolutamente claro y contundente en que les vamos a dar el apoyo a todos los excombatientes que estén dentro del proceso de legalidad durante absolutamente todo el tiempo que se necesite para lograr su reincorporación. Y permítame, comisionados, llamar la atención de un punto que es relevante para el Estado colombiano, y es Colombia es un Estado presidencialista. ¿Y por qué es importante tener en cuenta que Colombia es un Estado presidencialista? Porque en Colombia hay partidos de gobierno, partidos de oposición, pero el presidente se debe a la Constitución y a la ley. El presidente Duque ha dicho repetidamente, yo soy el presidente de todos los colombianos, se lo ha dicho a los excombatientes, se lo ha dicho las cuatro veces que él personalmente ha ido a los espacios territoriales a compartir con ellos y a darle la seguridad de que vamos a cumplir con todas esas garantías. Gracias. Luego, una son las actuaciones de los partidos en el Congreso y otra cosa son las actuaciones del presidente, y las actuaciones del presidente se demuestran con sus hechos. ¿Qué fue lo que hicimos? Nosotros iniciamos un proceso de planificación muy serio, iniciamos un proceso de planificación que era necesario, hicimos un censo, hoy en día tenemos un censo absolutamente detallado de cada uno de los excombatientes y cuáles son sus necesidades. Tenemos ese censo con unas estructuras en términos de planeación colombiana muy fuertes, muy sólidas. Un documento COMPES, comisionados, es el documento que adopta la política de largo plazo para cualquier cosa que se haga en el gobierno colombiano. Tenemos el COMPES 3931 y aún cuando lo teníamos, el presidente expidió a los muy pocos días de haber estado en la presidencia, su política de paz con legalidad, que obviamente vamos a acompañar, en donde le hizo público al país, le hizo público al mundo, qué era lo que se iba a cumplir dentro de estos cuatro años. Y eso va acompañado del Plan Nacional de Desarrollo, lo que ha marcado una ruta que venimos siguiendo. Esa identificación de necesidades es del nivel de detalle de más de 200 preguntas para cada uno de los excombatientes. Ahora, entendemos que el proceso de reincorporación se lleva colectivamente y se lleva también individualmente. Y entiendo yo, entiende este consejero, que la decisión de tomar el camino de lo colectivo o lo individual es una decisión individual. Lejos estaría de nosotros, lejos estaría de nosotros influir o en que sea colectiva o en que sea individual. Lo que nosotros hemos venido haciendo es respetar las decisiones que ha venido tomando cada uno de los excombatientes, los que quieren colectivos colectivos, los que quieren individuales individuales. Esto lo hemos hecho de una manera muy fuerte referida a los proyectos productivos. Y en los proyectos productivos tenemos una diferencia sutil de visión. Y es efectivamente los que nosotros recibimos, había muchos que estaban mal diseñados. A solicitud del CNR tuvimos que vender más de mil toneladas de maíz de proyectos productivos que venían mal diseñados. Nosotros gracias a eso tenemos con el PNUD una programación exacta y milimétrica de cuántos proyectos productivos debemos cubrir. Hicimos un convenio con la agencia que apoya a los empresarios colombianos para que los proyectos productivos de los excombatientes salgan con la misma robustez que los proyectos productivos de la economía naranja, que son los preferidos para el presidente. Gracias a eso nosotros tenemos hoy en día entre los formulados y los que nos tocó reformular 35 proyectos productivos. Eso suma más de 8.6 millones de dólares. Tenemos la cooperación internacional y a diferencia de lo que el componente FARC en algunas oportunidades ha pretendido, el hecho de que los proyectos productivos sean apoyados por parte de la cooperación internacional no es un fracaso del gobierno. Siempre se pensó que esta implementación tenía que hacerse por parte del gobierno nacional, los departamentos, los municipios, la cooperación internacional y los privados. La razón por la cual la cooperación internacional está allá es porque tiene fe, tiene confianza en la manera como nosotros estamos dirigiendo este proceso y ambos fondos, todos los fondos que hay en Colombia, todos se han reorientado para estar acompasado con las políticas que el gobierno nacional ha señalado. Y los que son autogestionados, son autogestionados gracias a que nosotros hemos extendido todas las garantías en esas zonas. Permítanme recordar que nosotros extendimos que vamos a seguir pagando los arriendos de los ETCRs o de los antiguos ETCRs, la administración de los ETCRs, los servicios públicos de los ETCRs y aún más allá el 90% del salario mínimo que recibe un colombiano promedio, es lo que nosotros hemos garantizado que vamos a darle a los combatientes durante todo el tiempo que sea necesario en la medida en que estén dentro de su proceso de reincorporación. Ahora, en el tema de las temporalidades comisionados, es importante también que ustedes tengan en cuenta que el gobierno viene trabajando con la misma fortaleza en todos los otros componentes, pero el componente de transformar la economía del país es un componente que está previsto dentro del mismo acuerdo para 10 y 15 años. Luego, los temas de ruralidad, los temas de la salud rural, los temas de salud de la mujer, los temas de los cambios de las condiciones de los niños de Colombia, también los tenemos en otro capítulo que ojalá algún día nos inviten para poder presentárselos, pero que no tiene que ver con las temporalidades de la reincorporación. En el tema de seguridad, comisionados, el gobierno colombiano ha dispuesto para cada uno de los 24 puntos un batallón completo del ejército para dar la protección, un batallón completo de la policía para dar la protección. Tenemos para quienes están fuera del proceso de reincorporación colectiva, un conjunto de medidas, de más de 25 medidas que adoptó directamente el presidente para proteger los 8.500 que no están dentro de estos 24 puntos, sino que están dispersos en todas partes del país. Esa comisión abarca comisionados todas las instancias del gobierno colombiano, la fiscalía, la procuraduría, la defensoría del pueblo, el ejército, el cuerpo élite de la policía, etc. Yo personalmente me reúno con ellos una vez al mes, los cuerpos técnicos se reúnen una vez cada 15 días a estar haciendo seguimiento a temas como el puesto de información de inteligencia unificado, en donde coordinan la protección de todos los excombatientes. El tema de los eventos en los cuales ellos son, algunos son amenazados, se lleva no a la unidad de protección general, sino a una mesa especializada. Esa mesa especializada la dirijo yo personalmente. Ahí tenemos en este momento más de 200 esquemas de seguridad y con la misma fortaleza estamos protegiendo la campaña política de los excombatientes. Vamos a poner a disposición de ustedes el número de medidas que se adoptaron para proteger específicamente el partido político de las FARC y lo que uno quisiera es que nunca ocurra nada. Afortunadamente, en este caso, el partido político FARC no es el que ha sufrido los ataques ni los homicidios, han sido otros partidos. Quisiéramos que no fuera ninguno, le damos protección a todos, pero en este caso no existe tal cosa. Y tenemos dentro de esas medidas protecciones que van desde las campañas de no estigmatización hasta las protecciones individuales de los candidatos. Es cierto que ocurrió el homicidio de Dilmar Torres, lo que no es cierto es que el Estado colombiano haya sido negligente a ese respecto. El día que ocurrió, no al día después, el día que ocurrió, el presidente me instruyó que yo estuviera en el Catatumbo y ese mismo día estuve allá. Ese mismo día estuvo el inspector del Ejército, al día siguiente llegó la fiscal Mancera, que ahorita nos va a explicar. La persona que cometió ese homicidio en este momento está preso y está siendo acusado y muy seguramente la justicia resolverá. Quien en principio, que era su superior, pretendió ocultar lo que había ocurrido, está en este momento preso, está siendo acusado y seguramente la justicia reaccionará con una decisión de fondo. Presidente Duque, ha sido perfectamente claro, a nosotros no se nos va a desmoronar este proceso, vamos a darle todas las garantías que necesitan los excombatientes. Necesitamos de la comunidad internacional, necesitamos trabajar con las FARC, necesitamos que todos entendamos los tiempos que esto se va a llevar. Muchas gracias, comisionados. Respetados comisionados, peticionarios y demás asistentes. En cumplimiento al acuerdo final, se creó la Unidad Especial de Investigación en la Fiscalía General de la Nación, mediante resolución 2903 del 24 de mayo del 2016 y decreto ley 898 del 29 de mayo del 2017. Para la Fiscalía es muy importante el tema precisamente sobre las diferentes conductas violatorias de los que han sido parte los señores excombatientes y sus familiares. Es así como la unidad actualmente tiene una capacidad institucional para la presencia en el territorio nacional a través de grupos territoriales y siete grupos itinerantes. Cuenta con una metodología de abordaje de investigaciones con el fin de establecer no solamente la identificación de autores materiales, sino también de determinadores en agresiones contra estos excombatientes de FARC-EP. Bajo esta metodología también vincula al equipo de trabajo, al cuerpo de élite de la Policía Nacional y al Instituto de Medicina Legal y las dependencias de la Fiscalía General de la Nación en su articulación nacional, con la que cuenta con 35 direcciones seccionales en todo el territorio, así con la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales. Entre el 1 de enero del 2017 y el 20 de septiembre del 2019, la unidad investiga hechos de homicidio en contra de 171 combatientes certificados por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y ha obtenido los siguientes resultados. Existe un avance de esclarecimiento en el 50.87%, es decir, 87 víctimas. Se han obtenido 13 sentencias condenatorias, 12 contra integrantes de grupos armados ilegales, es decir, si su función es el desmantelamiento de organizaciones, ha venido cumpliendo en ese sentido. Y asimismo, uno de estos homicidios lo cometió un particular. Tiene 14 víctimas en procesos en juicio, 28 víctimas con las que ha avanzado en los procesos para la formulación de imputación de cargos, 30 víctimas en procesos en indagación en los que los jueces de la República han considerado los argumentos de la Fiscalía y han expedido órdenes de captura en contra de los presuntos responsables, una víctima con proceso precluido por muerte del indiciado, 111 personas vinculadas a los procesos, de los cuales 61 están privados de la libertad. Señores comisionados, tengan la seguridad que la Fiscalía continuará destinando todos sus recursos humanos, logísticos y científicos, para esclarecer los hechos que rodean los homicidios contra la población que decidió dejar las armas e incorporarse a la sociedad colombiana. Buenos días, señores comisionados, y yo rápidamente termino la presentación del Estado colombiano señalando lo siguiente. Para Colombia, como lo planteó el Alto Comisionado para la Estabilización y en el caso mío como Alto Comisionado de Derechos Humanos del Presidente y del Gobierno Nacional, la implementación es tremendamente importante de estos acuerdos de paz con legalidad. Pero sí vale la pena, y uno echa de menos, que hablando de incumplimientos no se haya hecho manifiesto que parte de las personas que firmaron ese acuerdo se salieron del acuerdo firmado por ellos, es decir, incumplieron su palabra. En este caso, como ustedes saben, hace tres semanas hubo una manifestación por parte del señor alias Iván Márquez, del señor alias Jesús Santrich y de otros que manifestaron además una atención y una amenaza directa contra el pueblo colombiano utilizando el terrorismo y el narcotráfico y la minería ilegal como unos factores importantes de desestabilización. Nosotros continuamos con esa implementación como lo planteaba el consejero Archila, pero en eso seremos muy claros en que aquellos que se salgan del contexto del acuerdo pues serán perseguidos con la Constitución y la ley. Y queremos denunciar también ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que este año grupos armados han reclutado 158 niños que han sido recuperados por la Fuerza Pública en ejercicio de operaciones militares en la frontera con Venezuela, en donde básicamente disidencias de ese grupo FARC, ELN, Clan del Golfo y diferentes estructuras criminales se están sometiendo a nuestros menores a todo tipo de vejámenes. En este momento ustedes saben que tenemos además en Colombia no solamente estos 158 niños, sino ya hay 230 niños que están en manos del ICBF, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la acción del Estado ha sido muy clara, como lo dijo el Presidente de la República esta semana. Construiremos planes de consolidación de redes para la protección de la niñez en estas zonas de implementación que planteaba el consejero Archila en los 170 municipios, porque no vamos a permitir que a nuestros niños se les violen los derechos humanos y al mismo tiempo se violen normas internacionales. Debemos recordar, y con eso termino, que desde el año 1999 hay una cifra de 6.732 niños, niñas y adolescentes a quienes se les violaron los derechos humanos y a eso correspondía el 58% de FARC, 3.879. Es importante en ese caso entonces concluir diciendo que nos preocupa, nos preocupa mucho que esas estructuras criminales de antiguos miembros de FARC que incumplieron finalmente lo que ellos mismos firmaron, estén ahora en el plan de aumentar sus tropas o aumentar su número de personas al interior de esas filas con niños, niñas y adolescentes que se encuentran en territorio venezolano y en zonas de frontera que es la zona de Arauca, que es la zona del Catatumbo hacia Venezuela en donde evidentemente se plantea la denuncia que hizo el señor presidente de la República, Iván Duque, en Naciones Unidas el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, consejero. Antes de dar la palabra a mis colegas comisionadas y el comisionado quiero empezar por agradecer a los solicitantes por haber traído a este 173 periodo de sesiones este tema tan importante sobre la reincorporación de excombatientes con base en los acuerdos de paz. Es un tema que la comisión atribuye la mayor importancia. Y agradecemos también la presentación hecha por la fiscal y los dos consejeros presidenciales sobre las acciones que está haciendo el Estado colombiano para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del acuerdo. La comisión ha encomiado, como toda la comunidad internacional, este extraordinario y ejemplar esfuerzo que ha hecho Estado y pueblo colombiano para avanzar hacia la paz. Y es una obligación de la comisión acompañar estos esfuerzos nacionales. Así que empezamos por felicitar a ambas partes por este diálogo, por traer a la comisión información muy útil para poder dar el seguimiento y para poder también hacer nuestro trabajo con las herramientas que dispone la comisión. Quiero dar en primer lugar la palabra al comisionado Francisco Eguiguren en su carácter de relator para Colombia. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a todas, a todos los que nos acompañan. Sumándome también al reconocimiento hecho por nuestro presidente tanto a la representación de los solicitantes de esta audiencia por la valiosa información que nos traen sobre un tema crucial como a la representación del Estado de Colombia que como de costumbre nos trae una representación nutrida pero sobre todo encabezada por muy altos funcionarios y autoridades lo cual nos genera la gran expectativa de que pueda entablarse un diálogo y recibir información no meramente burocrática sino que contribuya a poder avanzar en este tema que como dijo nuestro presidente sin duda que dentro de los aspectos que comprende el acuerdo de paz el tema de la reincorporación de los excombatientes es fundamental para la viabilidad y la eficacia del acuerdo. Yo quiero aprovechar este tiempo, voy a hacer una, dos o tres preguntas muy breves, muy puntuales porque lo que quisiera y quisiéramos es escuchar. Y en ese sentido yo preguntaría porque la idea es conocer la situación concreta de los logros, los avances y también las carencias en este proceso de reincorporación tanto con proyectos que puedan prever una reincorporación colectiva pero también a nivel individual, ¿no? Se han mencionado algunas cifras de ambos lados quisiera conocer un poco más de eso, de ambas partes y sobre todo conocer de experiencias positivas, concretas que pueden decir, bueno, este mecanismo viene funcionando y de otro lado también de experiencias concretas que digan este mecanismo no alcanza, no es suficiente o faltan otros. Y por último este apoyo económico material que se anuncia es permanente de algo menos, según entendí de un salario mínimo bueno, que sea permanente me parece bien obviamente un salario mínimo o algo menor a ello pues es una, digamos alternativa ocupacional tal vez para cierto tipo de personas o para sobrevivir pero quisiera conocer qué posibilidades reales hay de inserción ocupacional o laboral más allá de estos proyectos del Estado y si para personas con una mayor calificación involucradas en el conflicto hay la posibilidad real en la sociedad o dentro del Estado de encontrar una posibilidad de reinserción real para que no sigan en una dependencia económica de este tipo que es una ayuda casi de subsistencia gracias señor presidente gracias la comisionada Margaret May-McCollege por favor good morning thank you mr. president i adopt the words of gratitude and thanks of my of the president and my brother commissioner the country rapporteur please forgive my voice i am recovering from one of those cold bugs i like my brother commissioner the country rapporteur would like to hear more about the real causes of this thing because whenever i go to Colombia and i speak to groups of women or they speak with me and afrodescendent organizations and so on they all both and and in fact indigenous persons as well women they all say the same thing to me about their membership and themselves that they are now presently they feel in greater danger because of the smaller rearmed groups who are attacking their communities and and so one wonders how can this be and the ex-FARC members if they are truly reintegrated they're properly trained so that they find occupation and so on and i hope i wish that the special rapporteur for social economic cultural and environmental rights were here and that they have the proper therapy to readjust their thinking from combative mode to living in peace mode i i i i really cannot understand what are the true causes of these so many complaints about this fantastic idea of the peace process this it's a really superb mechanism entered into by the state of colabria we all have to agree this but there's something not right about about it there's there's some disconnect somewhere which i i can't seem to identify and if either side can give us more information as commissioner says as to have there been any successes because the most vulnerable groups are not happy they are more afraid they say they're losing lives they're losing their children as well so there's something not right going on and if that could be identified and perhaps the commission can see how we can best assist in the process thank you gracias comisionada ahora quiero dar la palabra a la comisionada borrejola omití mencionar que también es relatora para memoria verdad y justicia por lo tanto tiene un interés particular en el tema comisionada gracias presidente si también quiero quiero felicitar tanto los peticionarios como como al estado la verdad que más que una más que pregunta en la misma línea la comisionada mascoli quería compartir con ustedes durante la asamblea de medellín yo llegué un par de días antes y en calidad de relator de pueblos indígenas en realidad nosotros tenemos un informe temático sobre derechos de las mujeres indígenas e hicimos unos talleres que hemos hecho en varios países de promocionar los derechos de las mujeres indígenas y hicimos un taller con mujeres indígenas colombianas que venían de distintos territorios de colombia de distintos territorios que era para promocionar el informe que no tenía que ver con la realidad colombiana era el informe sobre los derechos de las mujeres indígenas en general y estándares interamericanos pero como era un taller y una conversación yo de repente cerrado yo les pregunté sobre el acuerdo de paz y les pregunté a ellas si su cómo habían vivido ellas el acuerdo de paz el día del acuerdo de paz entonces algunas comentaron porque venían de sus distintos territorios fueron distintas respuestas unas comentaron que no se habían enterado venían de sus territorios y que no se habían ni siquiera enterado otras comentaron que para ellas había sido un día histórico y muy importante y otras y por eso lo comento dijeron que después del acuerdo de paz estaban peor y estaban peor porque cambiaron los enemigos porque efectivamente muchos de los combatientes con los que ellos convivían a diario ellas ya los conocían entonces de alguna manera habían logrado convivir con ellos llegar a acuerdos más allá de los conflictos habían logrado llegar a ciertos equilibrios de convivencia con sus problemas pero habían pero a sus territorios habrían llegado nuevos agentes nuevos grupos que ellas no sabían quiénes eran y que se sentían más inseguras todo esto estoy hablando de territorios aislados por eso aquí no hay no quiero responsabilidad al Estado más bien estoy tratando de explicar el enorme desafío que yo entiendo que es este acuerdo de paz para toda la sociedad colombiana pero a mí me impresionó la respuesta de esas mujeres porque en el fondo ellas entendían que el acuerdo de paz era muy importante pero para algunas de ellas había sido peor porque dijeron que probablemente con este acuerdo de paz muchos se estaban reinsertando y reincorporando y habían dejado los territorios pero habían llegado nuevas personas nuevos grupos que ellas no conocían y que tenían malas intenciones por decirlo de alguna manera entonces más bien lo comento porque yo me doy cuenta que efectivamente a propósito de lo que están señalando los peticionarios a propósito de las respuestas de ustedes quiero hacer como una reflexión en el sentido que yo me doy cuenta que esto es un desafío de largo plazo y más bien poner una vez más la disposición de la comisión de cómo poder ayudar tanto a la sociedad civil a los distintos grupos mujeres pueblos indígenas víctimas tanto víctimas del Estado como víctimas de los distintos grupos armados ¿cierto? poner nuestra disposición para poder ayudarlos porque creo que también efectivamente han surgido nuevos grupos y ahí también tenemos cierto cuando los peticionarios hablan de más de 150 asesinatos de las personas que firmaron el acuerdo claro no sabemos por eso yo agradezco una de las preguntas mías para saber qué ha pasado con eso si se están investigando esos asesinatos y más bien hacer una reflexión y reiterar la disposición de la comisión porque a mí me quedó encontré súper fuerte la respuesta de estas mujeres que dijeron nos sentimos más inseguras hoy que antes del acuerdo porque ahora no sabemos quién es el enemigo no lo conocemos eso muchas gracias gracias comisionada no voy a formular ninguna pregunta porque me parece muy importante escuchar las respuestas del Estado a los temas muy puntuales que han presentado mis colegas simplemente quiero reiterar mi agradecimiento a los peticionarios por haber traído este tema a la atención de la comisión y también mi reconocimiento a la representación del Estado de Colombia por la información tan puntual abierta franca transparente que han tenido en esta audiencia vamos a la segunda ronda de intervenciones cada una de las partes en cinco minutos les ruego que sean muy estrictos en el manejo de tiempo porque queremos escuchar las respuestas del Estado tiene la palabra los solicitantes buenos días señores señoras comisionadas quisiéramos responder frente a la pregunta de la reincorporación económica más a nivel digamos estructural cuáles son las preocupaciones concretas efectivamente vemos que el gobierno trata de darle una continuidad a lo que determinamos como una reincorporación económica pero en unos términos de reincorporación temprana es decir hay una extensión de esa temporalidad de medidas medidas como la asignación mensual que son aproximadamente 215 dólares al mes pero no hay unas condiciones institucionales ni en lógica de adecuación que permitan desarrollar realmente los componentes de la reincorporación en planes y programas a largo plazo efectivamente tenemos una política de reincorporación el COMPES 39-31 pero hay un desconocimiento de las instituciones del estado para la implementación de esa política el plan nacional de desarrollo no articula sus indicadores con la política COMPES entonces vemos una desfinanciación y una ruta no clara de implementación y planeación de la reincorporación en lógica estratégica la reincorporación desde el acuerdo no solamente estipula las medidas para la población en reincorporación la reincorporación está pensada para impactar los territorios y las comunidades entonces no vemos unas condiciones institucionales que efectivamente desarrollen la reincorporación en lógica colectiva comunitaria que permita además llevar la institucionalidad a los territorios donde no ha habido presencia del estado ese es el sentido y la naturaleza que establece el acuerdo en el punto 3.2 y aquí vemos unas medidas en lógica casi asistenciales que con una continuidad de extensión de tiempo pero no una claridad a largo plazo del cumplimiento de planes y programas de reincorporación por otro lado garantizar precisamente la equidad de género que es uno de los aspectos fundamentales del acuerdo implica el desarrollo integral de los puntos del acuerdo en la medida en que haya un avance del acuerdo de paz a nivel territorial va a avanzar la garantía de los derechos de las mujeres no solamente en proceso de reincorporación sino de las comunidades en su diversidad añadiríamos simplemente nosotros hemos hecho 11 solicitudes a la honorable comisión en el documento que presentamos el día de ayer y adicional a ello quisiéramos que efectivamente del acuerdo emanan una serie de instrumentos que están destinados a garantizar a dar cumplimiento efectivo a las garantías garantías de seguridad y protección esto no es solamente una acción de la fiscalía está la comisión nacional de garantías está la apropiación y la puesta en marcha del plan nacional para la abolición de las armas de la política sistemas o instrumentos que deben ir coordinados y nosotros estamos diciendo sí efectivamente es el partido político FARC uno de los que a partir del nacimiento a la vida pública política en el proceso de reincorporación tiene más de 50 hechos de homicidios contra integrantes contra firmantes del acuerdo más de 170 hechos de violencia como lo refería la representante de la fiscalía pero que el tema no está allí es precisamente cómo el estado colombiano se compromete efectivamente a combatir esas estructuras para estatales paramilitares criminales que hoy se fortalecen con la anuencia y ante los ojos de la fuerza pública en esos territorios que ya hemos enunciado aquí previamente señores comisionados muchas gracias escuchamos ahora la representación del estado muchas gracias presidente muchas gracias presidente y muchas gracias por las muchas gracias por el interés y por la aló muchas gracias por el por el interés y por las y por las preguntas la la verdad comisionada Antonia es que eso va a seguir haciendo así durante un tiempo largo y la razón por la cual va a ser un tiempo largo es porque ninguno de estos procesos puede ocurrir en los tiempos en los que uno quisiera el proceso irlandés lleva 20 años y sigue siendo un proceso en evolución pero yo lo que los invitaría es a que miren las cifras nuevamente la reducción en homicidios la reducción en secuestro la reducción en soldados muertos la reducción en personas que hayan sido afectadas por parte de las minas quebracapatas la reducción en términos de de vidas de todo lo que todas las las desgracias que trae la violencia son absolutamente evidentes ahora de ahí en adelante si necesitamos seguir un proceso que es un proceso que lleva que lleva tiempos nuevamente pido excusas y quiero que quede explícito que no voy a referirme a la estabilización de los territorios ni a la reforma rural integral ni al desarrollo de los planes de desarrollo con enfoque territorial básicamente porque ese es otro campo ojalá nos inviten a ese pero quiero tratar de contestar en los cuatro minutos que me quedan los puntos específicos de excombatientes no es cierto que no tengamos una política de largo plazo tenemos una política con base en esta planeación nosotros sabemos como lo mencioné exactamente cuáles son las necesidades que tienen cada uno nos lo manifestaron en el censo el programa de aprobación de los proyectos productivos que tenemos va en línea con las expectativas que nos habían planteado tenemos en este momento en términos de salud más de 2.3 millones de dólares invertidos en términos de proyectos productivos más de 8,6 millones de dólares invertidos de esos de la cooperación internacional más de 8.3 millones de invertidos eso nos ha llevado y viene acompañado de una política de educación tenemos el arando de la educación tenemos sistema del SENA que es la entidad técnica en Colombia tenemos cooperación con el ministerio de educación para aquellos que quieren ser empleados tenemos adicionalmente a eso un número muy grande de excombatientes que trabajan en la agencia de reincorporación tenemos un número muy grande que trabajan en la unidad de protección en la unidad de protección tenemos a modo de ejemplo y solamente a modo de ejemplo un programa con el Peace Building Fund de las Naciones Unidas en ese tenemos proyectos productivos tenemos apoyo a la niñez y tenemos apoyo a las mujeres tenemos claro que para esos 24 espacios hicimos una planeación muy detallada esa planeación se terminó hace 15 días hace 15 días fue cuando se venció el plazo para que los ETCR existieran y yo personalmente me reuní con varios de los líderes quienes me estaban exigiendo que por qué no les habíamos comprado la tierra y cuando les dije no es que ese periodo transicional se venció hace 15 días y ellos me entendieron que en 15 días dos semanas es imposible comprar 24 espacios para más de 3.500 personas lo que sí tenemos es ya no tenemos los recursos para hacer esas compras y tenemos la decisión de incorporar esos espacios dentro del ordenamiento territorial de los municipios usted me preguntaba comisionada qué es lo que sucede lo que sucede es que en medio de todo lo que necesitamos es muy importante que la comisión entienda los tiempos en que esto va a ocurrir y el proceso de reincorporación va a ocurrir en 7 u 8 años y es importante porque al lado de las discusiones técnicas al lado del soporte al lado de la convicción del presidente de seguir adelante hay política ese no es ni bueno ni malo solamente está ahí y por más de que las cifras son evidentes por más de que los números que mostramos son contundentes esto va a seguir operando dentro de un contexto político en donde hay intereses en que se muestre que no estamos haciendo suficiente intereses en que demuestre que no estamos yendo lo suficientemente rápido y si bien nosotros y con esto voy a terminar entendemos que este es un proceso que es un proceso integral vuelvo e insisto la planeación con para los 170 municipios más afectados por la por la violencia y la pobreza la planeación para cambiar la ruralidad colombiana la planeación para poder cambiar el sistema de salud para toda la ruralidad colombiana ese está pensado para 10 y 15 años luego con todo respeto creo que es una equivocación medir nuestro proceso de apoyo a los excombatientes dependiendo de cuál es el nivel en el cual va avanzando la mejoría de todo el sistema colombiano vamos trabajando en uno y otro y para que ustedes lo tengan presente el 98% de los excombatientes hoy en día ya están dentro del proceso financiero colombiano están bancarizados más del 90% están dentro del sistema de salud colombiano con las deficiencias y retos que éste pueda tener más del 90% de ellos están en el sistema de pensiones y para contestar la pregunta de qué tan fuerte es este este apoyo la verdad es que un salario mínimo en la ruralidad colombiana no es un ingreso de sobrevivencia si a eso se le suma que las personas que están en los espacios territoriales con esos recursos no pagan la administración porque nosotros la pagamos no pagan sus servicios públicos porque nosotros las pagamos no pagan su educación porque nosotros la pagamos no pagan sus alimentos porque nosotros los pagamos luego nuestra visión de los que se denominan los proyectos autogestionados es una visión distinta nosotros entendemos que esos son proyectos que se han logrado gracias a la creatividad gracias al emprendimiento gracias a la fortaleza de los descombatientes pero obviamente gracias al soporte que el gobierno colombiano les está dando y solamente para terminar cada proceso en el mundo tiene una complejidad y una de las complejidades que tiene el nuestro es que desafortunadamente la violencia emanada de las FARC no es la única violencia que afecta a nuestro a nuestro país así como usted lo describía nuestro principal enemigo en este momento no del gobierno sino de la sociedad colombiana es el narcotráfico y los distintos grupos que existen el del ELN los pelufos los puntilleros el clan del golfo etcétera son personas que están dedicadas a la coca y están generando nuevas formas de violencia y en eso todos las FARC la sociedad civil los jueces el gobierno la comunidad internacional tenemos que estar claros de que tenemos que atacar ese problema y que tenemos que aislarlo entre otras cosas para que no siga siendo una obstrucción a este proceso bueno muchas gracias reitero mi agradecimiento vamos a dar por concluida la audiencia invitamos a ambas partes mantenernos informados sobre este tema agradecemos mucho la invitación que nos hizo el comisionado el consejero y estaremos desde luego muy atentos a este al seguimiento de este tema se levanta la sesión que nos hizo